El concejal Juan Montero ha dado a conocer que ya se prepara el contenido de una sesión extraordinaria de pleno de la Corporación Municipal, la cual debatirá como principal asunto la aprobación inicial del expediente de contratación para la constitución de una sociedad mixta. Este asunto es continuación del aprobado en diciembre pasado, cuando se trató de la memoria justificativa para el desarrollo urbanístico de fincas en el Parque de Princesa Sofía, Ciudad Deportiva, Campo Militar Español y Fuerte de Santa Bárbara. Montero ha manifestado que en este caso se continúa con la aprobación inicial, el pliego de cláusulas y los estatutos de la sociedad mixta, de tal manera que es el punto de partida para la incorporación de un socio privado. Actualmente hay dos grupos inversores interesados en este proyecto ambicioso que generará recursos económicos, infraestructura urbana y puestos de trabajo. Montero ha recordado que esta iniciativa partió del excelente trabajo que realizó la comisión de estudio creada al efecto, la cual estaba integrada por todos los grupos políticos con representación municipal y que ha deparado el alcance ambicioso de esta iniciativa. Otros asuntos más conformarán en esa próxima sesión, como son los casos de la revisión de tarifas de taxis, la de autobuses urbanos y el levantamiento de la intervención en la piscina municipal. Sobre este último aspecto, el concejal ha indicado que tras el cambio de responsables en la empresa Astro Ocio, estos están dispuestos a continuar con la concesión de la piscina y a mejorar los servicios para el uso de estas instalaciones. Todos estos asuntos serán preceptivamente tratados antes del pleno en las correspondientes comisiones informativas.